La ultraderechista alternativa por Alemania, AFD, expresó este viernes su aspiración a asumir responsabilidades de gobierno en un momento en el que las encuestas muestran una tendencia al alza del partido. El copresidente del partido, Tino Cupala, dijo en una convención en la ciudad alemana de Magdeburgo que están dispuestos a más. En Sajonia, Brandenburgo y Turingia podrían convertirse en la fuerza más votada, aunque para eso, aseguró, hay que mantener la humildad, ya que las encuestas no son resultados electorales. Para poder formar parte del gobierno, sin embargo, AFD necesitaría una alianza con la conservadora Unión Cristiano-Demócrata, CDU, que tiene en sus estatutos una prohibición de cooperar con la ultraderecha. En ese sentido, Krupala llamó a todos los patriotas de la CDU a derribar el muro negro y verde, insinuando que el cordón sanitario es una concesión que hacen los conservadores a los verdes. El dirigente de AFD atacó en su discurso las sanciones a Rusia y dijo que los verdes, socio minoritario de la actual coalición de gobierno, habían aprovechado la guerra de Ucrania para suspender la compra de gas ruso a bajo precio, lo que tenían desde antes como objetivo político. Las propuestas de AFD pasan por acabar con el envío de armas a Ucrania y las sanciones a Rusia y con una refundación de la Unión Europea porque, según dice una propuesta que debe ser votada, la organización actual no es reformable.